Es el 8, es Agarufa, ¡larcarón! La segunda carrera, premio Espíritu, salen juntos por dentro del número 4, es Hechicera, por fuera lo hace el 8. Es Agarufa, entre ambos viene corriendo del número 6, Inventor, a 3 cuerpos y medio está ubicado del número 3, Beduino, a 2 cuerpos y cuarto corre el 1, Zarquita, ganando posiciones por dentro del 2, Rey de Anoita, 2 cuerpos y cuarto, el número 7, Podestá, 24 segundos, 47 centésimos los primeros 400. El 4, es Hechicera, comanda con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 8, es Agarufa, al pescueso por dentro corre el número 6, Inventor, a 5 cuerpos y medio corre el número 3, Beduino, al pescueso por dentro el 2, Rey de Anoita, a 1 cuerpo y cuarto viene corriendo el número 1, Zarquita, medio cuerpo por dentro, el número 5, Nalanda, 3 cuartos de cuerpo por fuera. El 7, Podestá, 49 segundos, 10 centésimos los primeros 800, siempre el 4, es Hechicera, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 8, es Agarufa, al pescueso por dentro viene corriendo el 6, Inventor, a 2 cuerpos y cuarto, rimando por fuera el número 3, Beduino, ingresan. En la recta final, 300 metros finales, el 4, es Hechicera, 3 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Inventor, abierto corre el número 8, es Agarufa, más abierto 1, número 3, Beduino, los últimos 120 metros, el 4, es Hechicera, 5 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Beduino, los últimos 50 metros, el 4, es Hechicera, gana la segunda y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.